Música 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 Esto lo tengo que grabar bien Sí Ten Tengo que grabar bien No, si lo tengo que grabar bien Vas a ver que mala onda Estamos en la Huasteca Potosina Yo creo que si se acuerdan de la maestra Marta Hernández Hernández Y miren Quien me está acompañando Vamos a iniciar una serie de reportajes De aquí en la Huasteca y Dalguense Este es un trío Que ahorita que terminan de tocar Vamos a entrevistar Y vamos a empezar a promover Todo lo que es la cultura mexicana 100% mexicano señores Y pues bueno Allá anda enfrente Política Monterrey Ahorita lo voy a dar cuenta Es un tritado técnico Allá anda Política Monterrey grabando Y esta va a hacer una canción En Náhuatl Música Ahorita lo voy a dar cuenta ¡Vamos! 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 Tengo que estar... Consumiendo productos en pl todas los mexicanos Aquí todo cabe mencionar ¡Todos, todos. Es congratular El cacao, el café 'S lumière ¡Ah, no! Y así se le hace Miren su morrano. Miren su morrano. Miren su morrano. Miren su morrano. Yo canto con la sonrisa, arreglo mi frasecita, para cantar María Luisa, de mi historia política. Miren su morrano. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!